Hoy el principal desafío tecnológico, científico-tecnológico que tiene la actividad azucarera pasa por resolver un problema que tiene fundamentalmente con la producción de alcohol, de etanol, porque por cada litro de etanol que se produce en nuestra recilería, se vierten otros 13 litros de vinanza a los ríos. Esto ya nos ha traído a la provincia a ser inconveniente, no solamente desde el punto de vista ambiental en la provincia, sino también con provincias vecinas, como en el caso de Santiago del Estero, causas judiciales abiertas, sino fundamentalmente desde el punto de vista del desafío que representa transformar a este fluente en un subproducto. Es decir, hacer que esto que hoy se está vertiendo al río y que no tiene ninguna solución práctica, vaya a transformarse en un subproducto, es decir, que genere económicamente rentabilidad a los ingenios. Este es el desafío con el cual nos hemos propuesto de organizar estas jornadas sobre vinaza, que es el día 30 de mayo, y para ello hemos convocado a los principales científicos que hoy están encontrando soluciones y alternativas a vinaza. Para ello vienen dos científicos alemanes, dos brasileros, un colombiano, y también tenemos científicos de todo el país que van a venir a exhibir las distintas tecnologías que hay para el tratamiento de la vinaza hoy disponibles, y tecnologías que también, más allá de su desarrollo, la mayoría de ellas son tecnologías que son sólidas y probadas. Por ejemplo, una de ellas, la que la Secretaría de Medio Ambiente ha establecido como base para el tratamiento de la vinaza, son los biodigestores anaeróbicos, los cuales, por ejemplo, el Ingenio de la Ciudad ya ha contribuido durante el año pasado, uno contenedorcio etilena, lo que hace es fundamentalmente transformar la vinaza en energía eléctrica. Luego, el proceso de biodigestión, donde se introduce la vinaza dentro del recipiente con bacterias, las bacterias generan un gas, que es el gas metano, que quemado, calienta una caldera que pone en funcionamiento la furbina que quema la electricidad. Esa es, por ejemplo, una de las soluciones tecnológicas que ya son sólidas y que están probadas. En este caso puntual, el resultado de la combustión de la vinaza, ¿cuál es? ¿Qué es lo que queda como...? Bueno, en este caso, el proceso anaeróbico lo que hace las bacterias tomarse la carga orgánica y transformarla, digamos, en un gas. Sí. Pero tenemos otras tecnologías, por ejemplo, que la transforman en potasio, como por ejemplo la tecnología que viene exhibiendo el ingeniero Jorge Pereira, que es una caldera de alta capacidad con mucha precisión. Recordemos que la vinaza químicamente tiene un alto componente, el potasio. En consecuencia, lo que se busca con esta tecnología es transformarla directamente en potasio. Si bien la demanda de potasio en los suelos sucumanos no es alta, el potasio sí es un producto altamente demandado en el resto del mundo y en otros suelos de la Argentina. La Argentina hoy está importando potasio, ¿no? Bien. ¿Qué otras tecnologías se van a exhibir, se van a reconocer o se van a detener en ese encuentro? Bueno, por ejemplo, hay un desarrollo sobre lo que viene trabajando el ingeniero Santa Bárbara, que es la electrólisis química, a la cual vienen dos especialistas alemanes, dos científicos alemanes, que ya hicieron ensayos sobre electrólisis química con vinaza para tratamiento de suelo y también de contaminación de agua. Están muy desllamados con la solidez, digamos, de su tecnología y tienen que exhibirla. También hay otros desarrollos que tienen que ver con la biotecnología. Mezclar la vinaza con una levadura que produce materia prima para el biodiesel, que es otra tecnología. Los brasileños también tienen amplia trayectoria y experiencia en el tratamiento de la vinaza y vienen también a contarnos sus experiencias. Hay tecnologías también que no son tan sólidas y que están en etapa experimental, como por ejemplo la vinculada a las microvalgas, que también vamos a tener acá entre nosotros experiencias brasileñas y experiencias argentinas. Iniciáticas recién, estamos recién en los primeros pasos con esa tecnología. En realidad vamos a abrir un abanico de 5 o 6 tecnologías, de las cuales 4 o 5 son ya sólidas y probadas. Y justamente con esa exposición de las tecnologías, nuestro interés también está puesto en ver de qué manera podemos hacer para facilitar a los industriales azucareros el financiamiento o posibilidades, digamos, de acceder al financiamiento. Recordemos que el Banco Nación ya tiene una línea de crédito taso cero para este tipo de desarrollo, pero también va a estar el 30 de mayo con nosotros la gente de la Corporación Andina de Fomento, que tiene una línea de financiamiento específica para este tipo de desarrollo. Y el día 31 vamos a mostrar la nueva línea de financiamiento que está desarrollando el Ministerio de Ciencia y Técnica orientado a desarrollar fideicomisos específicos para el desarrollo científico-tecnológico, que cuentan con un beneficio positivo muy interesante. Así que, bueno, la idea no solamente es despertar el interés de los industriales azucareros de la provincia y de la región, que ya están muy interesados, sino también crear un clima de negocios propicio para que el desarrollo tecnológico evolucione.